Me llamo Nelson de León, soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Mi nombre es Rodrigo Icoa, soy estudiante de Facultad de Psicología. Mi nombre es Cecilia Baroni, soy docente de la Facultad e integrante del colectivo Radio Vilar de Voz. Soy Mateo Galeano, estudiante de Psicología. Mi nombre es María José Bañato, soy docente de la Facultad de Psicología y hoy pido la palabra por una nueva ley de salud mental. Gracias por ver el video.